Nada puede dotar a un proyecto de mayor intensidad, autenticidad y valores, que la inspiración procedente del respeto y conexión con tu gente. Vivimos en un museo gastronómico, rebosante de obras de arte exclusivas, creadas por artesanos, artistas y cocineros, manifestando la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza. Buscamos la experiencia total. El disfrutar de los cinco sentidos y el descubrimiento del ser más íntimo. Y así os decimos que somos los mismos, los de siempre, los que ya conquistamos tu paladar en anteriores ocasiones y los que vamos a seguir haciéndolo. Somos exploradores de lo desconocido y guardianes de nuestras tradiciones. Somos y seremos los que seguimos descubriendo el mundo con las manos.